Aprovechar la batería de preguntas que hizo María Cristina, ahora sí que fue una ráfaga de preguntas. Pero yo lo que quiero decirle que lamentablemente esa coordinación que aquí se ha hablado por parte del gobernador Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, el gobernador Vila, que es tan necesaria entre niveles de gobierno, ahora pasa por un momento muy delicado en el estado de Chihuahua. Usted ha descrito el ambiente tan complicado que vive el país en términos de la incidencia criminal derivada de la acción de la delincuencia organizada. Lo que yo quisiera aprovechar para darles a conocer a todos los que están aquí, quienes nos siguen, es que el gobierno de la república, el gobierno federal, decidió abandonar la coordinación en materia de seguridad pública con el estado de Chihuahua. Que es una de las decisiones más preocupantes que se han producido en el gobierno de López Obrador. Porque además resulta de un desplante vengativo, autoritario, hacia el pueblo y el gobierno de Chihuahua. Fruto de la conflictiva por el agua y en las presas de Chihuahua, el gobierno federal decidió abandonar el principal mecanismo de coordinación de la estrategia y las operaciones conjuntas de los cuerpos de seguridad en el estado de Chihuahua. Y anunció que cada quien por separado llevaría a cabo su actividad. Este hecho, de suyo grave, porque niega la esencia del pacto federal, o el principal sentido del federalismo, que es la cooperación y la coordinación entre las entidades federativas y el gobierno central, demuestra el momento delicado que vive el país. Porque pone, de nueva cuenta, vuelve a condicionar, a politizar, vamos a decirlo así, o a ser rehén de las disputas políticas, un tema tan sensible para la sociedad, que de suyo es muy complicado, muy difícil, y más sin la coordinación necesaria, insisto, porque pone en medio la vida, la integridad, el patrimonio de las personas, la seguridad pública, es uno de los asuntos más importantes de cualquier gobierno y de las razones fundamentales que explican el pacto federal. Y qué ha sucedido, que fue pasando el tiempo y ya no regresaron a la mesa de coordinación. Incluso hay una gran presión sobre las fuerzas federales en Chihuahua en materia de coordinación. Hay mucha presión sobre ellas desde el centro del país para que no se generen la colaboración necesaria. Esto ha llevado a Chihuahua, y me permito comunicarlo aquí, a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional por la violación de dos grandes principios constitucionales. El 21 de la Constitución, que es una obligación del Estado, de la Federación, del Gobierno Central, de colaborar y coordinarse con las entidades federativas. Y, por supuesto, el 119 de la Constitución, que establece un deber de protección federal a las entidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido la demanda de controversia constitucional de Chihuahua y le ha dado carácter urgente a su trámite, toda vez que cada día que pasa es en favor de la delincuencia organizada y en detrimento de los ciudadanos de Chihuahua. Esta es la realidad que estamos enfrentando en un Estado como nosotros y esto habla todavía de la gravedad del asunto. Y como no quiero dejar de responder a una de las inquietudes de María Cristina en torno de la relación con el Gobierno Federal, nosotros siempre hemos sido muy claros. siempre llevaremos una relación de respeto, la hemos llevado así y la seguiremos llevando. Nuestro esfuerzo ha sido de coordinación, de colaboración, pero también tenemos que ser muy firmes y muy claros cuando no estamos de acuerdo con respecto a políticas públicas y particularmente cuando se desanda el federalismo, cuando se vulnera la democracia, cuando se ponen en riesgo las libertades políticas, económicas y sociales de este país. Ahí la Gohan ha sido muy clara en definir que no será la falsa cortesía y menos la comodidad la que nos haga declinar de la defensa de valores fundamentales que es lo que nos identifica también como gobernadores en esta asociación. Y hoy, con toda claridad, tenemos que expresar nuestras discrepancias y, por supuesto, decir que en muchas cosas no estamos de acuerdo como se está llevando el país. El problema es que cuando uno expresa sus opiniones discrepantes, pues tiende a ser linchado. Con ese riesgo, lo seguiremos haciendo, María Cristina. Muchas gracias.